Hola Pedro ¿Qué haces acá? A mí también me cambiaron de colegio Es que estamos cerca de la casa Nos vamos a ver todo el año Gracias Dios Gracias Viva Gracias 2020 Definitivamente este será el niño No sé que te ibas a cambiar de colegio Porque quería que sea sorpresa ¿Y qué sorpresita me dio, señor delegado? ¿Y qué tal tu primer día de clases? Bien, todo bien ¿Tienes algún amigo? Solo uno ¿Quién? Tú Bueno, nos vemos Nos vemos compañero de clases Bueno, ya nos vemos ¿Qué bien? ¿Te dejo? ¡Ay, tú no me mandas! ¡Claro que sí! Soy tu hermano mayor Vamos adentro Hoy fue un gran día Voy a poder ver a Michelle Todos los días del año Ay, yo voy a poder ver a Percy Pero igual tú tienes más suerte Yo voy a tener que convertirlo Salón con Roxana La odio, la odio No la aguanto No sé por qué entró al colegio Yo estoy feliz ¿Qué esperabas esta noche? Tan mágica y distinta Abril es tan dulce Dulce ¡Vamos! 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 ¡Todo un año con ella! ¡Todo un año con ella! Todos los días ¡Todo el año! ¡Todo, Michelle! No puedo ser más feliz Flaquito ¿Viste las noticias? Nunca Parece que esto del virus es muy grande Y se va para pandemia Ya Pero en medio de las desgracias Siempre hay algo bueno Parece Tranquilo Parece que el presidente Va a suspender las clases del colegio ¡Te ganaste, flaco! ¡Te ganaste! Ahí te lo dejo ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¿Cancelar las clases? ¿Por qué no pueden cancelar las clases? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No!